Beneficios del pepino. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo vídeo y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponga en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. El pepino ha sido reconocido durante muchos años por sus increíbles propiedades para la salud e incluso ha sido incluido también en las dietas para bajar de peso y es que es una verdura muy saludable conocida por su sabor particular y por ser un súper alimento debido a sus grandes propiedades nutricionales. En el vídeo de hoy voy a mencionarte los mejores beneficios y propiedades del pepino y cómo poder consumirlo para beneficiarte al 100%. Número 1. Potente diurético. De las diversas propiedades del pepino, una de las más conocidas es que funciona como un diurético y por ello es muy recomendable consumirlo cuando tenemos problemas de infecciones urinarias como es el caso de la cistitis y las nefritis. Número 2. Mejora la digestión. Otra de las magníficas propiedades del pepino es que mejora la digestión debido a su alto contenido en fibra, por ello se le considera como un excelente adelgazante natural y como un depurativo del organismo ya que te ayudará a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Número 3. Humecta tu piel. Una de las propiedades del pepino más benéficas es que sirve como un humectante excelente para el cutis. Con el pepino se pueden realizar muchas mascarillas y eliminar muchos granos y espinillas del rostro. De hecho, el pepino es muy utilizado en los lugares de belleza. Te recomiendo empezar a consumirlo y a usarlo ahora mismo. Número 4. Combate los dolores musculares. De las mejores propiedades del pepino es debido a su pulpa que sirve mucho para reducir los dolores musculares. Solo es cuestión de untarla y masajear en la zona afectada. Puedes molerla, triturarla o ponerlo simplemente en la licuadora para poder hacer una masa o una solución y aplicarla sobre el lugar que más te duela. Número 5. Rehidrata y suaviza tu piel. Las propiedades del pepino para la belleza de la piel suelen ser muy importantes ya que al contener grandes cantidades de agua, vitamina E y aceites naturales ayuda a rehidratar y suavizar tu piel que a medida que pasa el tiempo se va perdiendo y desgastando a consecuencia de los cambios ambientales. Número 6. Relaja los ojos cansados. Una de las propiedades del pepino es que ayuda a relajar los ojos cansados ya que al humedecerlos los alivia del enrojecimiento producido muchas veces por la conjuntivitis o algún otro problema ocular. Sin duda, el pepino es un excelente aliado para la relajación. Número 7. Regula tu presión arterial. De las propiedades del pepino que podemos encontrar y que nos ayudan a mantener una excelente salud es que regula la presión arterial debido a las grandes cantidades de potasio que contiene y por ello es recomendable consumirlo a menudo. Número 8. Elimina toxinas y ácido húbico. Una de las propiedades del pepino más importantes es que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y el ácido húrico. Por eso es recomendable que las personas que sufren de artritis o gotas lo consuman diariamente en su dieta. Número 9. Ayuda al crecimiento del cabello. Gracias a su alto contenido de sulfuro y silicio, el pepino puede ayudarte a promover el crecimiento de tu cabello. Sin duda, esta es una de las propiedades que más nos gusta para mantenernos bellas y sanas. Número 10. Protector de la mucosa gástrica e intestinal. El pepino contiene una sustancia llamada erepsina, la cual ayuda como protector de la mucosa gástrica e intestinal. Sin duda, el pepino es un alimento saludable que nos ayuda a mantenernos con una excelente salud y por ello debemos consumirlo a menudo. Y gracias por el vídeo completo. Si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocerlo. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que abres sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos vídeos que haré. Nos vemos pronto.